Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Nets for Speed Undercover. En el capítulo anterior hicimos algunas carreritas y una misión de historia. Y básicamente fue que Carmen retaba otra carrera porque había mejorado su buga. Y a media carrera pues llegaron unos matones a por ella. Ella no sabe quiénes son, nosotros tampoco. Aunque nos dijo que en algún puerto ha visto cosas raras. Y pues parece ser que hay esos tipos o esos carros, entonces... Quizás si investigaremos o qué. Ok, hoy tocará hacer otras carreras y a ver qué sale de campaña. Estamos aquí, miren, en la primera zona. Me falta una misión, pero eso de polis saben que me vale. Trato de evitarla si puedo. Y a ver, ahí de amarraje. Batalla por la autopista. No me acuerdo cuál fue la que no pude hacer, esta. Creo que fue esa, eh. No me acuerdo si fue esta de acá arriba o esta, las que no pude hacer. No me acuerdo cuál fue la que intentamos y perdimos. Vamos a empezar con esta de control. Y luego un último en esos circuitos a ver si podemos, ¿no? Ya van tres capítulos del Mitsubishi. Creo que nadie me dijo que lo mejorara. O sea, no me... Realmente nadie me comentó si lo mejoro o lo me espero. Esto lo estoy grabando un día antes de que se suba. Y así lo haré con los demás capítulos, así que ya pueden, pues, sugerirme cosas y demás. Si en el día de hoy me sugieren que sí mejor el Mitsubishi porque me va a durar un buen rato y demás, vale la pena. Pues, el siguiente capítulo lo mejoraríamos, ¿vale? Entonces, cualquier sugerencia ya la puedo hacer más pronto. Pues, para también, este, incitarlos a que comenten y me sugieran cosas y que es lo mejor. El único carro que me han dicho así bueno es el Mercedes ese, pero no sé si aún nos falte mucho para conseguirlo. Entonces, por eso quiero verlo. Pues, a lo mejor ya pronto nos regalan otro carro y demás. Que me vayan diciendo cuál escoger y cuál mejorar y todo, ¿no? Pero bueno, ya veremos. A ver si me comentan o algo. Lo agradecería muchísimo. Aparte que YouTube lo agradece y comparte más cuando dan like, comentan y todo, ¿no? Nos dio encantado. Si quieren seguir viendo Need for Speed en el canal y demás. Pero bueno, vamos a ver. Esta normalmente ninguna se nos ha complicado. Supongo que si trajéramos un carro sin modificar, pues sí se hace difícil, ¿no? Pero... Así que con este carro el Audi ya está muy bien. Por eso digo yo quería mejorar el Mitsubishi porque si este Audi es bueno, tengo la sensación de que el Mitsubishi es mejor. Aparte que ya trae un manejo de serie increíble. Pero aparte yo creo que mejorándolo sí sería mucho mejor que este. Pero pues no lo sé. No me han dicho nada. Bueno, entonces supongo que a lo mejor no es tan bueno como parece, ¿no? Vamos a ver si me quieren... Quieren, perdón, que no sé hablar. Otras cositas, este... Cuando me den a elegir un carro, ¿qué carro elijo? Este, también... Bueno, había un atajo ahí y ni lo vi. ¿Qué carro escoger y cuál, este, si lo escojo, lo mejoro o no? Porque como que cada poco tiempo te van dejando o regalando carros, entonces... Pues sí, como que no vale la pena tampoco mejorar todo, ¿no? Para no quedarte sin dinero. Maravilloso. Genial para molestar, pero bueno. No sé qué tal están los gráficos. Ahorita que giré como que parpadeó la pantalla, pero yo no puedo ponerlos al máximo porque el juego se crashea. Como que este Windows no es tan compatible con los gráficos máximos o no sé qué. Por eso solo tengo los de los carros y el mundo se ve horrible. El otro me se lo recomendó de un mod de gráficos, pero... Creo que también me da miedo ponerle mods y todo porque digo, si de por sí el juego ya crashea, luego con mods puede ser más inestable. Y no sé qué tan fácil sea ponerle mods al juego, así que dije, pues mejor así. Así como se ve el juego de serie y todo, ahí... Sin movilicar ni nada. Claro, no al máximo porque les digo, ya lo probé y pues es cuando me crasheaba, entonces por eso le... Le dejé todo más bajito, menos lo del carro. Por el carro creo que se puede estar al máximo, los reflejos y todo. No sé si están porque también de vez en cuando se desconfigura, pero bueno. Vamos a ver. Porque tengo un poco de prisa, entonces por eso quiero grabar y todo y no me fijé en los gráficos ni nada. Pero vamos a concentrarnos a ver. No creo que hoy veamos otra cinemática, pero a lo mejor algún mensaje de texto que nos manden o algo, mensaje de voz. Pues quizás. Ya veremos. Tuvo cerca el choque. Vamos, ahí vamos a 5 puntos de 6, tenemos 1 minuto y falta 13% de la carrera. Perfecto. Y ahora estas son las más fáciles del juego, o sea que yo encantado de hacerlas. Y después ya veremos, hacemos un circuito que les digo, no recuerdo cuál es el que hicimos, que fracasamos, que no pudimos correr. O sea, no podíamos contra los rivales porque los rivales eran buenísimos y muy rápidos. Pero no recuerdo cuál fue. Ahorita vamos a probar una y con suerte no será la misma. Obviamente el evento de expertos no quiero probarlo porque yo creo que sí necesitaría mi mejor carro tuneado, que siento que es de Mitsubishi, pero no sé. Ya no sé si a esta altura es mejorarlo o esperarme, la verdad. Ahí a ver qué me sugieren. A ver, esto mejoramos los neumáticos, perfecto. No tenemos algo de alerta, pero un nivel 1 no deberíamos de preocuparnos en principio. Un detención policial. Vamos a ver esto, te digo, según yo este fue el que... Porque este es normal, este también. Este es para expertos. Otro control, vamos a intentar este. A ver si no es el que hicimos, y si no, ya hacemos otro control mínimo. Ya saben, cada que hay cinemática o mensaje que nos mandan los personajes es cuando deslocamos nuevas carreras. Pues esto no pinta bien porque son puros Lamborghinis. Pero no recuerdo si era la pista del otra vez o no. Vamos a ver, pero... No me acuerdo, como corremos todo este rato en la zona 2 del mapa, pues no sé. Si es el mismo circuito o es otro. Como por ahora empezamos súper mal. Y ve ellos la aceleración que tienen, o sea. Nos dejan atrás súper fácil, el primer lugar ya va bien lejos. Al hacer la primera vuelta veo si siento que podemos o si mejor me salgo y busco otra vez, ¿no? Vamos a ver, porque este carro como que lo que mejor tiene es la aceleración. Y otra vez estoy idiota y no tome el atajo. O sea, así menos, ¿eh? Por los errores y la pista parecía la misma del otra vez. Entonces no sé si fue esta la que intentamos. El problema es que ya hay dos. Así. Vamos a intentar este entonces. A ver si así podemos. Pero no sé. No sé si mejor los dos eran el mismo circuito. ¿Por qué se parecen? Mira, son los mismos carros. La Lamborghinis y todo. Un Mercedes Beno. Este es el que me recomiendan. Ese gris de ahí adelante. Este de acá. No lo sé. Bueno, según yo el otro que jugamos eran dos vueltas, ¿no? Y este es de tres. El que fracasamos hace un par de capítulos. No me acuerdo. Pero diría que este es otro porque... En la que fracasamos ya podemos tomar el atajo como en el anterior y esto es distinto, mene. Aquí solo hay un camino y es por acá. Y esto no me suena de nada. Pero bueno, a ver qué tal. Bueno, no sé qué tal salté. Bueno, bueno, es mal que gire un poco el carro. Me trolleó. Vi el camino. Hizo la cinta de irse para allá y luego se ingresó al atajo. Y mira, hay este idiota que no me deja. ¿Cómo chingan? ¿En serio? De verdad. Que tengo puta prisa y los malditos estos no dejan, ¿eh? Voy a decir que si les gusta apoyen, pero pues así como. Mira, ahora se frena este menso. Genial, ¿eh? Vamos a ver si podemos y si no, ya mínimo hago otro control y ya para mínimo avanzarla a eso. No tendría que hacer una de polis ya que... Aunque aborrezco esas pruebas y realmente no son tan difíciles... Me aburre el hecho de tener que estar solo contra polis y demás. Pero bueno, hay que hacerlas para avanzar, ¿no? Mira, otra vez hicieron la cinta, pero al revés. Me voy a meter por el atajo. No, mejor no. Ya no sé por qué hacen eso. No es así nada más para tratar de engañarte. A por tratar de no girar y esquivar el carro. Y mira, como la pared, genial. Vamos a recatapolar, vamos primeros, pero... Un errorcito o algo y pues nos rebasan bien en todos juntos. Vamos a ver si el Audi puede. Porque ya se sintiera que ni un circuito podemos con el Audi, entonces ya mejor el otro. Aunque no me digan que lo mejore. A lo mejor lo mejoro porque, digo, no me quiero frenar sin dinero, pero pues... Este, ¿de qué me sirve? ¿Qué onda? Mira. Y me encanta porque vino a 300 km por hora, se estampó con la pared. Ya, velocidad máxima en un segundo. O sea, le golpeó con la pared ni lo frenó, ¿saben? Y ahora ya es imposible alcanzarlo por la velocidad que tiene de la nada, ¿no? O sea, ya activó los hacks y ya es el Lamborghini y ya no lo alcanzas. O sea, me gustó, me gustó ver el mapa antes de que se chocara cómo venía. O sea, porque venían todos en grupo. De la nada metí un acelerón increíble. Y es una velocidad imposible para los demás del grupo, ¿saben? O te goles y el juego te echó a darle como, mira, no puedes con este carro, tienes que mejorar el otro, ¿saben? No lo sé. Pero si este... Pues si, o sea, me da la sensación de que el Mitsubishi mejorado es mejor porque... Porque de serie ya tiene un buen manejo y velocidad. Yo creo que tiene parecida la UDI sin tunear, entonces tuneándolo pues será mejor. Pero pues si, yo creo que... Tomando en cuenta lo mal que manejo y demás. El Audi no es suficiente. Necesito un carro mucho mejor para que a pesar de ser así de manco, pueda ganar. Voy a tomar ese atajito que realmente es insignificante. Bueno, me forzó a irme por ahí el Mercedes que no me deja pasar. Esta se estampa. Por el primer lugar es perfecto. Todos los demás chocan y demás, pero él no. Pero si me da cosa también este... Mejorar el Mitsubishi en el siguiente capítulo. Y que un capítulo después me gane el Mercedes, por ejemplo, ¿saben? No sé. No sé. No sé qué hacer, pero yo creo que sí mejor el otro porque este... Pero debo, tomando en cuenta lo malo que soy, se me complica con este carro ya. Tengo que manejar de manera perfecta para no perder con el Audi. Y eso que no son carreras de expertos, en la de experto que hay no quiero ni ver cómo son los rivales. Mira, no se despega. Y ahí en la curva esa otra vez donde me rebasó va a ser lo mismo. Un poco de nitro, pero creo que ahí vienen dos ya. Ahí vienen dos pegaditos. Voy a intentar el atajo ese. Bueno, la curva esa porque... Si no lo intento me van a rebasar. Y perdemos. Y si chocara también perdemos, así que qué más da. Mira a mí. A ver, ¿vieron? O sea, voy a 200 kilómetros por hora, toco la pared y pum, 100 kilómetros por hora. Él choca la pared y va a 400 todavía. Y ya no lo alcanzamos, o sea, la meta está aquí. O sea, cómo me caga cuando el juego es así de injusto, ¿vale? O sea, ellos pueden chocarse... Y... La velocidad máxima ni se inmuta, o sea, no bajan ni un kilómetro por hora. Siguen al máximo. Tú te chocas y bajas a cero. Parece que vuelves a arrancar el carro desde cero, ¿saben? Cómo me caga que los juegos sean así, pero bueno. Vamos a ver mínimo hacer un control para hacerlo, que les digo. O sea, tengo prisa y no voy a hacer un corte de 10 minutos para grabar otros 10 más, ¿no? O sea, nada. Vamos a hacer esto ya. O sea, el Audi ya no da... Ya no da para esas carreras. Necesitamos algo que acelere más. Porque tarda mucho en acelerarse. O sea, es por eso que me rebasaban. O sea, porque en las curvas... El Audi sí baja de velocidad. El Amorini parece ser que no. O sea, te chocas y ya... La aceleración está al máximo de todos modos. Entonces, no sé. Y si me haga falta eso. Lo siento, porque una vez alguien me comentó algo del Mitsubishi. Pero no sé si me dijo que era bueno o que lo dejara así. Buscaré el comentario, pero les digo, todos tienen un par de días para ver el video y decirme si lo mejoro o no. Yo, en principio, diría que sí lo voy a mejorar. Porque creo que es el mejor carro que tengo. Y les digo, para sacar ventaja aún teniendo errores, yo creo que el mejor es el Mitsubishi. Yo no sé. O sea, si todos me comentan que no lo haga, pues ya no lo haré. Pero dudo que alguien comente de todos modos. De todos modos no comentan, así que da igual. Trataré de hacer lo que creo que es mejor. Y lo que creo que es mejor es mejorar ese Lancer. Así que el siguiente video será tuneando. Trataré de no tardarme tanto para que no hay unos 10 minutos tuneando y unos 5 o 6 de carreras probándolo. Pero bueno, ya veremos. A ver qué tal. Digo, todos modos espero que se vayan acostumbrados nomás a comentarme. A darme protips y todo eso. Lo agradecería. O ya que voy a grabar los videos hasta poco antes de que se publiquen para que... Bueno, eso de estar idiota, eso ya no se arregle, ¿no? Pero por eso quiero que me digan, este, pues, ¿cuál carro es mejor? ¿Cómo ganar las carreras? ¿Cómo manejar para mantener un bonus o algo? Como eso de la barra ahí de la derecha de abajo, que no me acuerdo que era. Todo eso. Pues, para ser mejor, les digo, y así tratar de ganar aún siendo malo. ¿Qué es lo que necesito? Un milagro, básicamente. Pues ahí a ver si se van involucrando más y van comentándolo y todo. Ahí los leo, lo agradezco mucho. Y ya si nos hacen miembros, pues ya sería un sueño increíble. Recuerden que lo que gane con el canal realmente es para invertirlo en el canal, para mejorarlo. Una mejor cámara, una capturadora, mejorar la compu. Y demás. Creo que nos fuimos por el mejor camino. Curvas más cerradas, pero más corto, ¿no? No, realmente creo que fue lo mismo. O casi. Así, vamos a ver, a ver qué tal. Y así no me hice nada del Mitsubishi, pero les digo mínimo, díganme entonces el futuro. ¿Qué carros escoger cuando me den a escoger otros? ¿Cuál es el mejor aparte del Mercedes? Porque les digo, me recomendaron el Mercedes a inicio de la serie. Genial, y este maldito coche estúpido verde siempre se me atraviesa, ¿eh? No, no, me equivoqué de botón. Ya no puedo hacer la miniatura. Bueno, es el agua ahí al final. Pero maldito carro verde, ¿eh? Que siempre me viene a joder las carreras. Siempre es el mismo, ¿eh? En serio. Solo hoy fueron tres veces con él. Creo que ahí está, mira, ahí está atrás al fondo todavía la rata, pero bueno. Les digo, me recomendaron el Mercedes. Pero no sé si a lo mejor me lo dan a la media hora antes de acabar el juego. Entonces, si me lo dan hasta el final, pues me gustaría que me dijeran ahorita cuál me conviene tener para mejorarlo y aguantar con ese carro hasta el Mercedes, ¿no? No sé, a ver si me aclaran eso. Ok, o sea, ni ella, ni la poli sabe quiénes son ellos, ok. Van a investigar y pues a ver si resulta ser una banda más importante o qué, ¿no? Pero bueno. Voy a pintar el carro para bajarle la presión policial. Y pues espero que les haya gustado, que apoyen, que quieran seguir viendo a pesar de de rajear y de manquear. Espero que no les moleste. Nos vemos en otros videos, gente. Gracias por verme. Y adiós. Gracias. 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 Gracias.